Lo que hay una diferencia entre tú, yo y el presidente, individual, y un derecho, o sea, ¿cuál es? Que tú, las informaciones que recibes, tú las analizas. Y la colegia, eso hace el presidente también, en el caso del presidente más grave. Que ese mismo, ese mismo río ha sido el escenario. No hay sorpresa, ni siquiera con el río Masacre, que ciertamente ha sido de la República Dominicana, es de la República Dominicana. ¿Tú sabes lo que resultó ahí? De esa conferencia, todo lo que está pasando actualmente. Como también lo pronosticó en mayo del 21, en el escarceo aquel que produjo la declaración esa, que de nuevo hablara Maoyapón, que hablara Osiris de León, que hablara Luis Carvajal, y otros entendidos en el tema. Tengo a mi lado al general Soto Jiménez, y vamos a hablar del conflicto con Haití y el Canal del Río, pero en sentido amplio, porque en República Dominicana todo termina politizándose. Y hay que decir que el general, y yo no sé si él lo sabe, pero en el momento que él decidió apoyar a Leónel Fernández, todas sus posturas críticas corren el riesgo de politizarse. General, mire, a mí en particular, capta mi atención la postura que entiendo como ambigua de Leónel en torno al canal. Él dice que él está de acuerdo en el rechazo a la construcción de ese canal, pero que objeta o discrepa de los métodos. Ahora bien, usted es militar, usted conoce la frontera, usted se ha pasado la vida manejando, estudiando y hablando de ese tema. Usted, a título personal, estuvo de acuerdo con la decisión del gobierno. Mire, no sé antes, no sin antes, señalarte un saludo, como siempre, muy dominicanista, muy pueblista y muy leonelista a toda la audiencia de este programa. Mira, claro que de entrada, debo reafirmarte para que no haya dudas, que como el presidente Fernández fue el primero que reaccionó con el tema, estoy hablando de los políticos, yo pienso que nadie debe poner en duda, nadie debe poner en duda la justeza, la razón de los dominicanos con respecto al tema del canal. Yo no creo, y en eso me permito discrepar contigo, yo no creo que haya ninguna ambigüedad, al contrario, al contrario, porque en este tema, aún esa inquietud que tú tienes, y debo respondértelo escalonadamente, racionalmente, lo primero que es, este es un tema, que realmente el tema, lo primero que hay que poner sobre la mesa, es el tema del canal, claro que sí, con la actualidad, el tema más importante de los conflictos con Haití, de los diferéndum con Haití, es el tema más importante, no, el tema más importante, que no debe perderse de vista, y no te lo estoy diciendo ahora, es el tema de la migración ilegal haitiana, desproporcionada totalmente, en este caso, excúsame, porque en este caso, que no debe haber dudas, yo creo que si tú estudias, y yo le doy mucho interés, y tú también, al peso de las palabras, de lo que se ha dicho, de lo que se ha dicho, en este caso tenemos un beneficio, que todo está sobre la mesa, con respecto al tema haitiano, hay otras cosas que no están sobre la mesa, que deben ponerse sobre la mesa, como el caso que ya te dije, entre otros casos, del problema dominico haitiano. Ahora, ¿qué ha dicho el presidente Fernández? Y te lo digo, no para politizarte el programa, te lo estoy diciendo por lo que tú dijiste, paso por paso. ¿Cuál es la primera reacción? Y tú lo tiraste también como un arriete. El presidente Fernández, que fue el primero que reaccionó con el, de los políticos, el presidente Fernández, lo que ha dicho es, que él está, tú lo dijiste, la palabra rechaz, que rechazaba el tema de la construcción del canal. Y dijo las razones, porque es violatorio de los tratados entre los dos países del 29 y del 36. Eso fue lo primero que se barajó, ¿verdad? Lo que dijo el presidente. Ahora, el presidente dijo también que el gobierno debía explicar lo que pasó en mayo del 21. ¿Y qué pasó en mayo del 21? Ahí no hay politización del tema. Ahí lo que hay es, para que el gobierno lo explique, y el presidente Abinader lo explicaría después, ¿verdad? Ahí lo que hay, una sucesión de acontecimientos que desembocaron, que comenzaron en enero del 21, con la cumbre entre el presidente dominicano y el presidente haitiano. Ahí lo que hubo fue una declaración en cancillería, de los dos cancilleres, el señor Claudio Josep y el señor Roberto Álvarez, ambos cancilleres. Bueno, ¿y qué fue esa declaración? ¿Está al alcance de la gente? ¿Qué fue? Bueno, que por quizás lo ambiguo, lo ambiguo del documento, entonces, que lo conoció la opinión pública, se armó en ese momento un hecatombe. Ustedes, los comunicadores, los patriotas, los dominicanistas, todo el mundo, todo el mundo, toda la opinión pública, se encrespó. ¿Por qué? Pues déjame decirte las pruebas, para no especular. El periódico Listín Diario, entre esos medios, en su primera página, reacciona diciendo, en su editorial también, que no tumbaron el brazo los haitianos, pero más aún, el señor canciller dominicano, el señor canciller dominicano, en adicional al documento, dijo que nosotros habíamos hecho ocho tomas. Debo asimilar, general, entonces, en base a lo que he escuchado hasta ahora, que si hubiese estado en sus manos la decisión de mantener abierta o cerrar la frontera ante este conflicto, usted la mantuviese abierta. No te vaya por las ramas, porque, oye, no, no, escúzame, escúzame, estoy diciendo lo que tú estás diciendo, porque tú me estás interpretando a mí. Debo saber o debo colegir. Ese no es el caso, Neudi. El caso es simple. El caso es que se tomaron unas medidas. Es un hecho, lo tomó el presidente Abinader. Y que el presidente Fernández dice que no fue lo correcto. No, 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 no. Él no ha dicho tampoco eso. Hay que saber lo que él ha dicho. Él se ha referido entre el sinnúmero de medidas que se tomaron después de la reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, después que se hizo eso. Entonces, para explicar esa y todas las preguntas que tú quieras hacer sobre las medidas, la mejor respuesta son los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Hace tres semanas que se tomaron esas medidas. Entre ellos, esa que tú dices, el cierre de las fronteras. ¿Verdad? Se tomaron. ¿Cuáles son los resultados? Se detuvo el canal. Y entre esas medidas está el despliegue ¿Verdad? De las fuerzas y equipos militares. Que eso se llama disuasión. Y el mismo presidente lo ha dicho últimamente. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Es más, peor aún. Peor aún. El gobierno haitiano no solamente ha recalcado su apoyo a la construcción del canal cuando dijo primero que eso eran inversiones. El presidente dominicano dijo que a él le dijeron eso. Hay que tener en cuenta eso. No, está bien. Como a ti te dijeron lo que tú estás pensando y a mí también. Lo que hay una diferencia entre tú, yo y el presidente individual y un derecho. ¿Sabes cuál es? Que tú, las informaciones que recibes tú las analizas. Y la colegia eso hace el presidente también. En el caso del presidente es más grave. Porque el presidente como dice el dominicano no se puede ir con el lanzamiento. Y ahí está el problema. Tú determinar ahora si las medidas fueron buenas o malas. Si fueron buenas o malas. ¿No tiene sentido? Porque las medidas se tomaron. Y yo creo que el presidente Leonel Fernández hace una alusión directa a la impericia y falta de experiencia del gobernante. Porque la aberración del momento, la aberración de este momento, ¿tú sabes cuál es? Que estamos volviendo al punto inicial de lo que se debió hacer. Que fue lo que dijo el presidente Fernández. ¿Verdad? Para llegar a esos, a esos métodos. El presidente ha reclamado en un acto político, por cierto, cuando se habla de politización, la unidad nacional. ¿Verdad? Y la unidad nacional es imperativa para hacer palpable la proyección del poder nacional. No podía, no podía, por ejemplo, ahora que usted toca esa tecla. No podía. Déjame concluir el pensamiento que yo conozco muy bien la dinámica. ¿Verdad? Y no solamente la dinámica, sino de tu dinámica. Déjame completar la idea. Por favor, déjame completar la idea. Tú hiciste una pregunta y yo te la estoy respondiendo. Y lo voy a hacer otra. Sí, claro. Tú me vas a hacer otra, claro. Y no, ¿y para eso vinimos? O no fue para eso que vinimos. Bueno, entonces sí, lo que te trato de decir que hay que verlo en los resultados. Esta situación tiene una ventaja, que todo está sobre la mesa. Todo está sobre la mesa. O porque lo ha dicho el presidente Abinader en el desarrollo de la situación o porque simplemente lo han dicho otros, lo han dicho otros en el marco de un régimen de derecho de la opinión. Y también lo que está sobre la mesa es la postura del presidente Fernández. sin televisaciones y sin politizaciones. ¿Qué es lo que ha dicho él? Fruto de que es un estadista con experiencia visionario y además que conoce la situación. ¿Tú sabes cuál es el arma fundamental del presidente Fernández? Entre su arsenal como político está precisamente la diplomacia. Es más, el conocimiento del sistema internacional. ¿Tú quieres que te diga una cosa? Antes de ser presidente la primera vez, ¿qué manejaba el presidente Fernández en su partido? Eran precisamente las relaciones internacionales, pero después fruto de su labor de estadista. No se puede cerrar los ojos y tú decir y reconocer lo que ha pasado. Hablando de diplomacia. Alcanzó liderazgo, liderazgo y me dio en otras situaciones entre países, entre países, en la cumbre de Santo Domingo y en muchas otras. Hablando de diplomacia, el gobierno haitiano, tengo la información y la comparto con usted, de que en los próximos días estarán llegando a Haití una especie de cuerpo élite que fue entrenado en México y otros países de militares para combatir a las bandas. Pero, general, cuando yo veo a un barbecue andando por las calles de Haití muy tranquilo, sin armas, ¿usted sabe cuál es el mensaje que le envía con eso, ¿verdad? Claro. ¿Estamos preparados nosotros, porque yo estoy pensando en lo peor, ¿estamos preparados nosotros para lidiar, para conversar con un guerrillero o jefe de bandas que se alce con el poder en Haití momentáneamente? Anéudy, en este mismo programa, si no mal recuerdo, en este mismo programa, Espacio, contigo, yo dije algo que había dicho antes y que debo repetir ante tu pregunta. Desde el punto de vista clásico, militar, en lo que se llama la correlación de fuerzas, yo te vuelvo y repito, Haití no es una amenaza militar para la República Dominicana, es un país que no tiene ejército. El presidente de la República, don Luis Abinader, ha dicho él para cimentar el problema de la disuasión, que si tú quieres podemos hablar de eso ahorita, ha dicho que la disuasión, o sea, todo lo que se hizo, ¿verdad? No es dirigido al Estado haitiano que no existe prácticamente, eso no lo dijo él, lo digo yo, sino para llevarle un mensaje de fuerza a lo que él llama los incontrolables, los incontrolables, como le decía el doctor Balaguer, eso me recordó el doctor Balaguer en la época de la Guerra Fría. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tú lo has dicho, en el marco, fíjate que tú lo colocaste correctamente, estamos hablando en el marco de lo que es la verdadera acción de la partitura de este problema, de este problema, que es la intervención militar, ¿verdad? Tú datas una información, Yo la tenía a media, no porque tenga inteligencia privilegiada, no por eso, sino que había una serie de países, muchos de ellos centroamericanos, sobre todo caribeños, que iban a integrar las fuerzas, que tampoco es un secreto, lo de la intervención no es un secreto, se anunció oficiosamente que hubo y se realizó una labor de reconocimiento, como se trata en esos casos en Haití, de quienes de los kenianos, ¿verdad? Que por cierto me pareció un reconocimiento fallido por la intención, ¿por qué fallido? Porque también salió en la prensa, no que yo tenga esa información privilegiada, de que el gobierno haitiano y el mismo, la misma misión dijo que ellos no estaban ahí para combatir las mandas, sino para proteger, para proteger instalaciones, fíjate, de ahí aquí la cosa ha cambiado mucho, porque cuando el presidente Abinader, el presidente Abinader hablaba en muchos foros internacionales, bueno, siempre el discurso de que se quería, reclamaba, demandaba, recomendaba la ayuda humanitaria, ya eso no se usa ya, ayuda humanitaria, lo que se está usando ahora, lo que yo digo que está sobre la mesa es la intervención, una intervención, escúzame. ¿Le ha tocado a usted darle algún consejo a su hijo que hoy está dirigiendo el CESFRON? No, no, tú sabes que no, tú sabes por qué, ¿por qué no digas? Porque, oye, una razón cosa, yo he puesto mi postura sobre eso, te voy a explicar por qué, mira, no es incómodo responder esa pregunta, porque hay un hecho claro, ¿sabes cuál es el hecho claro? De que ese es mi primer hijo, varón, ¿verdad? El primero después de tres hembras, ¿verdad? Imagínate lo que eso significa en términos afectivos, ¿verdad? Entonces, ahí está eso, está mi hijo, o sea que tiene un apodo familiar, ¿cómo es que se le dice? Pepitico, en castellano, el Pepitico es un Pepito breve, Pepito es mi apodo familiar, como es el apodo de todos los José, ¿verdad? Los José, eso tiene ya una explicación, ¿verdad? Del marido, el San José, el marido de la Virgen, el padre putativo de Jesús, pero, óyeme una cosa, yo lo que quiero decirte es que para esa pregunta, ese es el coronel Soto Tormann, yo no te voy a hablar de las virtudes del coronel Soto Tormann, no te lo voy a hablar, yo creo, no como padre, sino como familiar, que es un oficial altamente calificado aquí en el extranjero, también es un oficial que ha comandado las principales unidades tácticas y de fuerzas especiales del ejército, ¿verdad? Hasta ahí todo está bien, pero hay una circunstancia que yo quiero subrayar. Adelante. yo no me meto en la carrera militar de mi hijo y quiero explicarlo, pero más importante aún, que él tampoco lo permite, porque él tiene el síndrome de la sombra del nombre de su padre que fue ministro de las Fuerzas Armadas secretario. Ahora bien, sobre eso quiero decir, no intervengo en su carrera militar, es más, me voy más lejos, nunca he intervenido, nunca he intervenido. Ahora, yo no sé si tú sabías que yo fui el primer, mi familia no es una familia de militares, yo fui el primer militar de mi familia, el primero. Y en el hecho de él, él respondió a una vocación que en algún momento de mi carrera, la cual no me arrepiento porque ese es mi referente de vida, yo tuve. Ahora, yo lo sé que sí te puedo acceder, no interviniendo en la carrera de mi hijo, yo te voy, estoy seguro y no soy brujo, ni oráculo, que él va a cumplir con su deber. Es más, voy más allá, conociendo la relación de lo que es la estructura militar, él va a cumplir con su deber, aunque sosobre en el intento. Oye lo que te estoy diciendo, ahora bien, hay mucha gente que tiene la suspicacia, no de tu pregunta, no te estoy diciendo que es suspicacia, pero fíjate, porque te lo digo porque me lo han preguntado públicamente, ¿verdad? Yo fui militar a mucha honra por mucho tiempo y entonces resulta y viene el caso, que ese es mi referente de vida, fíjate que yo trato de no tocar ni con el pétalo de una rosa a la organización, porque ese es mi referente, es hablar contra mis referentes y contra lo que es una gran familia, que es la familia militar, no la mía, ¿verdad? Y aquí en el país no existen castas importantes como existen en otro país, incluyendo en México, en Argentina, en Chile, en ese tipo de militarismo. ¿Qué es lo que yo te trato de decir con eso? Que si la suspicacia está en que eso, ese hecho, ¿verdad? Yo he usado un tremendismo, yo digo, no importa que lo hagan, no un jefe militar de mucha importancia, sino que lo hagan mariscal de campo, ¿verdad? Eso no va a variar, ni va a influir en la postura, en las dos prioridades que yo tengo en mi vida, como ciudadano, no como militar. Y esas dos prioridades son, primero, primero, la defensa de la República Dominicana, que en un momento que la ejercí desde niño, después como militar y ahora como ciudadano, como ciudadano, esa es la defensa que yo veo como ciudadano. Y la otra es, es mi postura política, ¿verdad? La postura política, y permítame que te lo diga para recalcarlo, para que no haya dudas ni suplicacia, mi otra postura ciudadana es que el presidente Leonel Fernández sea por cuarta vez presidente de la República. Esa es mi postura. ¿Va a influir eso? No, no, él tiene su carrera, él tiene su carrera, ¿verdad? Y yo tengo mi postura de ciudadano. Es mi hijo, pero no va a influir. Y no lo aconsejo. ¿Y tú sabes por qué no lo aconsejo? Por aritmética. Una operación matemática. Yo llegué a secretario de la Fuerza Armada, ¿eh? Tras 27 años de servicio, ¿eh? Yo llegué a secretario de la Fuerza Armada. Y él tiene 29 años de servicio. Yo que conozco la carrera militar, ¿qué aconsejarlo? Aconsejarlo. En el amor que él tiene a la patria y a su defensa. Eso, eso es indiscutible. Ahora, en asuntos militares, no, porque yo llegué a la Fuerza Armada 27 y él tiene 29 de servicio. Ha comandado más unidades que yo. Porque, por ejemplo, él casi ha comandado todas las unidades que yo comandé, pero fue comandante de la primera brigada, cosa que yo no fui. Hablando de seguridad nacional, usted tiene, ¿cuánto? 40 años estudiando el tema haitiano. Sí, tú lo sabes. Lo dice en el clavo. Sigue. En esta ocasión, en esta actual crisis, ¿qué le ha sorprendido de Haití? Usted se dijo, yo pensaba que lo había visto todo, pero esta gente no se cansa. No, nunca. ¿Qué lo sorprendió en esta vuelta? Nunca me sorprendo. O lo agarran de sorpresa. No, 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 no hay sorpresa. Tú sabes lo único que me llama la atención. Ah, bueno. Sí, te voy a decir que el presidente Abinader, el presidente Abinader, yo identifico un gran logro político del presidente Abinader, un gran logro político, es una lástima que no beneficie el interés nacional. Él ha logrado lo que no han podido hacer ningún político haitiano, que es unir a los haitianos. Pero es una unión de maco con cacata, ¿verdad? Porque, tú sabes lo que fue una sorpresa, pero no para mí, porque yo conozco la idiosincrasia de los haitianos. Tú sabes lo que es interesante, que el presidente, el primer ministro, ¿verdad? Yo lo pensé y él lo había dicho, lo había dicho él, con respecto inclusive al tema haitiano que se desembarazó de él, diciendo, no, 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 eso es una inversión privada. Pero después recalcó él, pero no solamente en las Naciones Unidas, entonces, el presidente Abinadre es un logro político de él, unir a los haitianos, porque a los haitianos no lo une nadie, nadie, ¿verdad? Entonces, fíjate que eso es un logro político que él después que salga de la presidencia, ahora en el 2004, en 2024, podrá, podrá exhibir, ¿me entiendes? Ahora, la sorpresa, no me sorprende, no me sorprende, ni siquiera ese elemento del río Masacre, tú te puedes hacer una pregunta interesante, óyeme, ¿cuál es la pregunta que tú, y que el público debe hacerse? Ese río Bajabón, ¿por qué se llama Masacre? ¿Eh? Hay muchísimas teorías, haciendo la saberdad, que la palabra, que la palabra Masacre, los enfrentamientos españoles, franceses, y otra teoría es, la palabra Masacre, lo del 37, es reconocimiento interesante, es una palabra que significa lo mismo en español, en castellano, que en francés, y entonces, eso alude a la lucha secular, no solamente entre la colonia español y la colonia francesa, ¿verdad? Que está muy ligado lo que nosotros somos a ese dato, y te voy a explicar por qué, sino que ese mismo, ese mismo río ha sido el escenario, el escenario de esas luchas. Por ejemplo, yo pienso que aquí nosotros se nos olvidan muchas cosas, a veces conveniente, a veces inconvenientemente, pero debemos saber, y no quiero ser historicista, que hay una serie de gobernadores españoles, de gobernadores españoles que habría que mencionar, en el mantenimiento de esa línea de demarcación y del río Masacre. Ahí tenemos el brigadier Arlor, ahí tenemos a Rodríguez Sandoval, Rodríguez Sandoval, nos asegura Sandoval, ¿verdad? Y tenemos a Joaquín García, entre otros, entonces, ¿tú sabes por qué? Porque hay que conocer la causa de las cosas. Nosotros tenemos ese problema, es más, ese problema con el río Masacre. Oye bien, primero, como problema fronterizo, antes de que fuéramos país, en la época de la colonia, y ese río hace alusión de eso, y hace alusión a la fecha que yo pienso que comenzó a conformarse lo que hoy conocemos como el pueblo dominicano en medio de sus grandes dilemas. Pero un historiador me dijo a mí, en esa misma silla donde está usted, que ese río siempre ha sido al 100% de República Dominicana y que la única razón, la única razón por la cual ellos reclaman hoy día es por las concesiones territoriales que le hemos hecho que han permitido que dos kilómetros se metan en territorio entre comillas de ellos. Yo estoy de acuerdo con el señor historiador que no me has dicho el nombre pero muy bien. Florentino Paredes. Sí, muy bien. Bueno, entonces yo te digo a ti una cosa interesante ¿verdad? Que tú no me has permitido que yo te lo explique cuando estás hablando. Adelante, ya en la parte final, adelante. Sí, sí, sí. Óyeme lo que sucede. Yo te estoy hablando que nosotros fuimos el único país de América Latina que comparte esa suerte con nosotros de tener problemas fronterizos antes de ser país en México. ¿Tú sabes por qué? Porque tú oí hablar de la guerrilla zapatista o hablar de Chiapa pero siendo colonias españolas los dos había problemas fronterizos. ¿Tú sabes con quién? Con Guatemala y Chiapa que es la zona más pobre de México. Una de las zonas más pobres de México tiene esa circunstancia. Entonces yo lo que te digo a ti que nada de esto es tu pregunta la de la sorpresa. ¿No hay sorpresa? No hay sorpresa lo que hay a mi manera de ver ¿verdad? El presidente Fernández nunca ha usado eso nunca ha usado esa figura yo la uso yo ¿verdad? Sin alterar la línea. ¿Tú sabes por qué? Porque en la política como en las Fuerzas Armadas ¿verdad? Ya bien lo decía el poeta Neruda a mí la poesía me la dicta el partido decía Neruda ¿verdad? Entonces yo no puedo desvincular de ninguna manera además porque la razón no y estoy de acuerdo de la línea del partido. Entonces yo lo que te digo a ti es respondiendo a tu pregunta no hay sorpresa ni siquiera con el río Masacre que ciertamente ha sido la República Dominicana es de la República Dominicana pero hay un dato que hay que recolcar en este programa y a ese historiador la República Dominicana la isla de la isla de la isla de Santo Domingo llamada por los primeros habitantes como que que quiere decir madre de la tierra madre de la tierra fue nuestra estoy hablando de los españoles y de donde venimos nosotros por doscientos años fue totalmente nuestra y a partir de ese de ese momento empezaron los acuerdos por las luchas de la potencia lo mismo que está pasando ahí porque es una lástima te digo que Haití siga siendo también una ficha de juego entre las potencias ¿verdad? entonces fíjate una cosa ¿qué hemos hecho nosotros después de esos doscientos años en cada tratado? ¿eh? perder territorio perder territorio siempre perder territorio hasta que se tomó la decisión ¿no? una decisión no en consulta consulta y expresada en los tratados que ese fuera el territorio de la República Dominicana y el territorio de Haití en conveniencia por eso se hicieron las pirámides de Cuba ahora yo lo que quiero decir y te voy a citar otro historiador muy importante que está vivo cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas yo oí un trabajo del doctor Fran Moyapons ya voy a terminar del doctor muy japón él hablaba proyectándolo al futuro de la guerra de las aguas en la guerra del agua ¿qué hice yo inmediatamente? yo presidiendo del Estado Mayor lo invitamos que nos diera un ciclo de conferencias al respecto estamos hablando señores del cuatrenio 2000 2004 ¿verdad? en el que yo fui ministro de la Fuerza Armada tú sabes lo que resultó ahí de esa conferencia todo lo que está pasando actualmente como también lo pronosticó en mayo del 21 en el escarceo aquel que produjo la declaración esa ¿eh? que de nuevo hablara que hablara Osiris de León que hablara Luis Carvajal y otros entendidos en el tema ¿verdad? la aberración es que por un mal manejo pienso yo y la impericia hemos vuelto ¿tú recuerdas la imagen esa de la culebra que se muerde su cola? hemos vuelto al punto donde debemos conseguir inclusive con los nombres ahora se está hablando de mesa hídrica al punto donde comenzamos yo te traje geopolitiqueando ¿eh? no geopolitiqueando que eso es sobre yo te traje un documento que te voy a entregar ahora que es una sinopsis del problema reciente del río Masacre para que tú veas las fechas y cómo y por qué yo hablo de impericia y que hemos vuelto al lugar donde debimos empezar bueno general vamos a dejar cartuchos para la próxima en esta comparecencia soy acá en Impolíticamente Correcto y a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación con el general Soto Jiménez figura conocida bueno archiconocida en el juego de poder y sobre todo en este tema binacional así que gracias y hasta la próxima yEven que